Yo había jurado que al amor ya no le apostaría Que los detalles y las horas no son para mí Que ya pasaron estos tiempos de cursilería Y no se falta compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mi sueño Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin preaviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Y aquí te tomo como agüita y coto Y poquito a poco no volvemos locos Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llamo y yo no respondo Y aquí te tomo como agüita y coto Y poquito a poco no volvemos locos No quiero andarte contando de guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida sumando estrategias Pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas y besos Tocando a tu puerta Y que no pase la noche y no de la mañana sin darnos ni cuenta Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La puesta ya la perdí Y ahora que le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin te aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste en el corazón Le hiciste un hechizo Me veo contigo nada Me lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Y aquí te tomo como agüita y coto Y poquito a poco no volvemos locos Me veo contigo nada Me lo bando Ahora me llamo y yo no respondo Y aquí te tomo como agüita y coto Y poquito a poco no volvemos locos Y aquí te tomo como agüita y coto